Música Ok, ¿cómo te quedó Maruchi? Bella, perfecto, mira. Ok. Se ve artesanal, eso es lo bueno de hacerlo con la mano. Y déjenme dar un truquito mío. Cuando yo lo hago con la mano y el Pyrex es transparente, yo lo que hago es así, lo pongo contra la luz, y si yo veo que hay un hoyito, y ahí lo estamos. Muy bien, pero déjame decirte que está muy bien. Ahora, lo que tú tienes que hacer es para que la masa cuando se esté en el horno no se suba de una forma desproporcionada, tú lo pinchas con un tenedor. Me sobró, fíjate, yo hice la masa, me sobró un buen poco. Yo creo que esta da casi para otra tarta. Vamos a hacer lo que le dijimos, que usted puede coger a esa tarta, hace otra y la guarda en el congelador. Esos son uno de los truquitos que si usted quiere, si usted hace su masa y le sobra, no se preocupe, usted lo pone en el freezer y está disponible para en cualquier otro momento que usted quiera hacer otra tarta de lo que sea, como Hortensia le dijo ahorita que podía ser dulce, podía ser salada, siempre está disponible. Lo que le iba a decir es que tú puedes guardar la masa que te sobra sin amasar así, pero más práctico es lo que tú has dicho. O sea, ya tú preparas tu tartera así y la metes en el freezer si no la necesitas y solamente tiene que sacarla y la descongela. Entonces ahora vamos a empezar a hacer el relleno. Eso tú lo reservas y lo ponemos. Lo podemos tapar para que no se nos reseque la masa. Bueno, puedes ponerle una servilleta, lo que tú quieras. Y ya yo aquí tengo el horno encendido para el relleno, que son 10 tiras de tocineta doradas y escurridas en un papel, un cuarto taza de la grasa que soltó la tocineta, cinco cebollas medianas cortadas en ruedas finas, más o menos le dará tres tazas, una cucharada de harina, una cucharadita de sal, pimienta al gusto y una taza de crema. Si usa leche, solo use tres cuartos tazas, quiere decir que puede usar tanto crema como leche. Y cuatro huevos batidos ligeramente y por darle un poquito de nuez bocada. Esa es nuestra receta. Entonces vamos a comenzar a poner las tocinetas, son 10 tiras. Las vamos poniendo aquí. Exactamente dos, tres y cuatro. Ya usted sabe que todo lo que tiene tocineta es bueno. Ahí sí. Todo. Ahorita va a empezar esto. ¿Eh? Eso le despierta a uno como la papila agustativa, el cerebro, la boca, todo, todo se alevrezca. Mariuchi, tú que tienes que ir a hacer un ensayo después del programa, que tú vas, dije, a bailar y de todo eso. Después de cocinar. Después de cocinar. Yo no sé. Bueno, pero eso es lo que pasa cuando es una bailarina cocinera. Bueno, tenemos seis ahí. ¿Qué tú crees que podemos seguir poniendo? no le ponga mucho más. Son 10. Pero no caben a 10. ¿Tú crees que qué? Yo creo que sí. Mírala ahí. Bueno, ocho, nueve y diez. Las vamos. Ellas se van poniendo chiquiticas. Ellas se van poniendo chiquiticas. Pelando la cebolla y cortándola. Ok. Ok. No importa que se partan la tocineta un poquito. No, no importa. No importa. Voy a poner aquí. Mariuchi, tú no tienes ningún dato curioso. El latico que teníamos era el de, ah, no, eso era lo que dijimos ahorita. eso era el truquito. Sí, hombre, el truquito que hicimos, que hicimos dos truquitos. Sí. Pero el dato curioso, sí, el dato curioso es buenísimo, porque la cebolla, no solamente que huele raro, pero tiene muchas, muchas, muchas propiedades. Ya lo verás. Si tú ves, Maruchi, que el fuego es muy alto, tú puedes bajarlo un poquito, para que no se te queme muy alto. Ay, mamá, qué rico está esto. Los poros se van a abrir con aroma a tocineta. Bueno, entonces aquí vamos a pelar. Aquí tengo ya una. Ah, déjame buscar papel. Sí. Son cinco cebollas. Siempre hay que tener algo, alguna cebolla extra. Cuando te dicen cinco, busque seis o siete. Porque mire, a veces uno cree que la cebolla está bellísima, que tiene, que está durita, bonita, saludable, y cuando tú la abres, te tiene su sorpresita. Esta que está aquí, casi, casi me la está dando. ¿La sorpresita? La sorpresita. Me está dando casi la sorpresita. ¡Wow! Qué rico huele. Mayra. Dime. Ay, señores, pero yo tengo que hacerle un cuento de Mayra. Yo tengo que hacerle un cuento de Mayra, porque con eso es que ustedes gozan definitivamente. Tiene miedo. ¿Eh? Ella tiene, ella es una persona que se cuida, que ella se cuida. Ella practica la medicina preventiva. ¿Cómo así? Oh, que ella va al médico frecuentemente a ver cómo está su salud. Pero, ¿qué pasa? Ella tiene que ir al cardiólogo. Y tiene que chequearse. Entonces, ella se pone a dieta para arriba de cinco libras antes de ir. Pero eso es verdad, eso ya es de familia, eso mismo hacía mi papá. ¿Qué era así? ¿Qué era así? Mi papá cada vez que tenía un médico cerca decía, tengo que poner mi abierta. Bueno, pues, ella se pone a dieta, ella hace ese ejercicio para que todo salga bien. Pero es que el doctor no oiga este programa. Pero eso no quiere decirte. Al único que le está prohibido ahora mismo. Y más con esta tocilita que se está moviendo aquí. Que ella asegura que la va a probar. Entonces, después que ella sale del médico, ella hace su desarreglito. Claro, porque entonces eso mira mucho ejercicio, las piernas me duelen. Ella lo que sí, que baila, canta, ella se divierte. Ah, no. Tú sabes que eso es parte de Hortensia. Eso sí, las arterias te las tiene bien, 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 Que yo sepa. Cuando me sacan sangre, digo yo, bueno, vamos a ver. Esto, a propósito de esto, esto cuando... Mira, eso se está cocinando muy rápido. Cuando usted se sienta que tiene el colesterol bajito, usted puede comerse un poquito de tocineta. Tú sabes, Maruchi. Eso es receta del doctor, del cardiólogo. No, pero es muy bueno, o sea, eso de la medicina preventiva, o sea, no esperar que uno tenga un problema. Bueno, por eso es que se está durando tanto Hortensia. ¿Qué se está durando? Que la gente dura mucho. Más, o sea, el índice de... Claro, claro, ahora la gente, si fallece alguien de 96 años, te dicen, ay, hombre, ¿qué? 86 años es una buena vida. Yo tengo un cuñado que él quiere que lo congelen, porque él dice que la muerte no se va a morir uno. ¿Cómo que no? Que algo harán, que lo congelen, que lo revivan después. No, porque... tú eres un idiota cuando tú te despiertes. Tú no vas a conocer nada. Además de eso, la vida va a haber cambiado tanto, el mundo va a haber cambiado tanto, que no va a saber dónde. Dice nada, aprendo. Ah, bueno, bueno, ve nomás si tiene esa característica de aprender. voltea las... Ya, coge la pincelta que tú misma trajiste, tan bonita, y utilízala. Bueno, No, esto está... de madre. Bueno, ya las cebollas están, están... le voy a poner esta por aquí. Están peladas. Voy a quitar esto y lo voy a poner aquí para usar este plato. Lo único que a mí no me gusta de esto, me encanta comérmelo, pero óyeme. Yo voy a usar la mandolina para pecar la cebolla. la mandolina. Eso no es para bailar. Mangulina. Esta es la mangulina. La mandolina me va a permitir cortar las cebollas rápidamente. Mira, mira, vamos a poner el plato. Vamos a poner el plato y vamos a ver, miren lo que hace mi mangulina. Mandolina. Mi mangulina. Me va a cortar, no los dedos. ¿Quién era la reina de las mangulinas aquí? Cassandra de Amirón. Y la Helenita Santos, ¿no era que cantaba mangulina? también. Ok. Esa, esa casi. Mira, esta está casi. Ok, mira como yo tengo cebolla aquí cortadita. Otra. Estos son aromas muy buenos para que después que usted vaya a salir, si usted está planificando salir después de cocinar esto, tenga mucho cuidado, porque entre la cebolla y la mangulina y la tocineta estamos fritos aquí. Ok. Bueno, aquí. Así. ¿Te la dejo así o tú la quieres más? Más o menos ya. O sea, ya tú esa, voltea las otras. Voy a dejar esa así. Voy a volteando. Aquí tengo muchas cebollas, decía que era como tres tazas. Tú sabes que también en el microondas se puede, se puede hacer esto, pero yo no tengo microondas en mi casa, yo no uso microondas. No. ¿Por qué? No, no me parece sano, consume mucha energía, soy yo sola en mi casa, ¿qué voy yo a tener un microondas? Y nada más sirve para estar, calentar. Derretir queso y calentar popón. Ok. Y hacer cocaleca. Entonces, aquí tengo una taza. Dice que era como tres tazas. Además, eso gasta demasiado energía. Bueno, pues ya saque esa tocineta. ¿Todita? Sí. Y vamos ahora a coger, de esa grasa que soltó, vamos a reservar un cuarto de taza solamente. Ay, mi madre. Ok. Ya, sácala toda. Espérate, 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 espérate. Espérate que quedó muy bonita. Esa todavía tiene que voltearla un poquito. Esta jovencita. Esa joven de ahí. Pero yo la pongo aquí, en este ladito, mientras tanto. Ok. Ya. Bueno. Muy bien. Aquí hay que andar con cuidado, porque no nos queremos quemar. Bien. Sácala toda ya. Espérate, ni queremos un fuego aquí, porque el aceite cuando da con el calor, es pura candela. Entonces, nos vamos a una pausa. ¿En lo que hacemos esto? En lo que yo voy a medir, un cuarto de taza del aceite. Ten cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!